Bienvenidos a nuestro encuentro, hoy estamos el día martes veintiocho de septiembre, hoy es un día muy importante, hoy se recuerda también justamente el día de la libertad de expresión a nivel mundial y por eso estamos muy contentos también de poder compartir con ustedes, ya que hace unos siete años también en una fecha como esta, se firmaba la ley de acceso a la información pública. Así que nos ponen también doblemente contentos de poder también estar recordando esto también aquí dentro del espacio del foro empresarial. Vamos a saludar a nuestra primera invitada, simplemente les pido treinta segundos, vamos a estar también recordando que gracias a la gente de Sudameris tenemos la chance de poder compartir con ustedes todos los días y Sudameris que nos recuerda que los beneficios de tu tarjeta Sudameris no se toma ningún descanso, de lunes a domingo en todo el país tienes hasta doce cuotas sin intereses. En electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamiento como también en clínicas y sanatorios hasta doce cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay. Solicita tu tarjeta ahora llamando al 416-6000 o en www.sudameris.com.py Sudameris todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudameris también por acompañarnos aquí dentro del espacio del foro empresarial. Como ya me indica José Estigarribia, nuestro productor, estamos ya en comunicación con nuestra primera invitada después de este largo fin de semana, vamos a estar hablando sobre el tema un poco de la educación. Jenny Marín, directora de innovación del CONACYP. Paraguay mejora su posición en el ranking internacional de innovación y eso queremos también conocer detalles al respecto. Genny, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Tu micrófono, por favor. Buenísimo. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes en esta jornada. Bueno, esto que también, primero quiero empezar porque nos cuentes, para la gente que no conoce las siglas de CONACYP, ¿a qué nos referimos? Ok. Bueno, CONACYP es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es una institución pública, ¿verdad? En el CONACYP está representado 15 instituciones, tanto públicas como privadas, ¿verdad? CONACYP realmente es una institución que se orienta al fomento de la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad en el país. Realmente llevamos 20 años en el país y estamos impulsando con fuerza proyectos de investigación y de innovación empresarial como social también desde el año 2007 aproximadamente. Y, ¿cómo les ha ido con la experiencia? Hacemos un poco una evaluación inicial antes de pasar sobre este tema del ranking, pero me gustaría conocer un poco más de noticias desde el interior de la casa. ¿Cómo ha sido la experiencia de CONACYP? ¿Han tenido realmente trabajos interesantes? ¿Vos sabés que sí, Juan Pablo? Fue bastante gratificante, ¿verdad? Más todavía en la época de la pandemia en sí, porque nos dimos cuenta que la estructura en sí, te digo, los investigadores, los emprendedores como tal, sí tienen ideas bastante buenas como para hacer frente también a las problemáticas sociales. Esa es la mirada que desde CONACYP venimos fomentando, ¿verdad? Necesitamos que la ciencia efectivamente pueda resolver los problemas socioeconómicos, mejor dicho, que se están presentando en el contexto. Es así que, para comentarte un poquito, por ejemplo, el año pasado lanzamos dos convocatorias de innovación social, en donde tuvimos proyectos bastante buenos, abocados a resolver esa problemática tan grande que teníamos dentro de lo que era la pandemia, toda una novedad, toda una incertidumbre. Entonces, sí se puede decir que la ciencia paraguaya hizo frente, se puso frente a los desafíos que implicaba esa problemática. Y de esa experiencia, porque estoy escuchando atentamente, ¿qué fue lo que te llamó la atención del trabajo particular que ganó esa experiencia? Bueno, realmente se formaron equipos bastante buenos, equipos de investigadores. Si bien existe una sociedad científica del Paraguay, se formaron equipos de trabajo que no solamente estuvieron aliados en un solo objetivo, sino que también complementaron muy bien en cuanto a experiencia, en cuanto a formación, y eso se destacó muchísimo. Yo creo que siempre nos recomiendan, ¿verdad?, la ciencia por misión, y en el contexto de la pandemia se vio bastante eso, ¿verdad? Es más, además de esa convocatoria de innovación social que te comentaba, también tuvimos convocatorias a proyectos para la reactivación socioeconómica, ¿verdad? Entonces, ahí también se vio bastante buenos proyectos. Son montones, son más de 100 proyectos, Juan Pablo, así que hay mucha, hay una lista muy amplia, digamos. Me imagino que eso también, ¿dónde la gente hay chance? Sí, porque también esa es una gran pregunta que yo trato de no sacarle la formalidad, pero sí, en cierta manera, popularizar un poco la academia. Desde el punto de vista, y que se me entienda bien con esto, de hacerlo más friendly, se dice en inglés, más amigable, para todos los que quieran conocer qué es lo que se está haciendo de la academia. Yo enseño en la universidad, en varias universidades, hace muchísimo tiempo, y siempre les digo, de nada nos sirve mirarnos los mismos de siempre entre cuatro paredes, y es que esto nos sacamos y nos damos a conocer. ¿Hay herramientas como para que la gente pueda conocer esto, Jenny? Vos sabes que sí, Juan Pablo, vos sabes que sí, a través de la web institucional tratamos de sacar unos cortos, unos videos, ¿verdad? Resúmenes de cada uno de los proyectos, justamente eso para divulgar más los proyectos que vamos financiando, que son bastante interesantes, ¿verdad? Además de eso, además de la publicidad que se hace a través de las redes, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, también tenemos espacios de conversación con los investigadores mismos, ¿verdad? Hay jornadas específicas en donde se presentan los resultados de la investigación, por un lado, y por otro lado también tenemos un espacio en un canal, en donde cada vez más mostramos las oportunidades que brinda Conacyt, así como los proyectos que están siendo impulsados por parte de los investigadores. Bueno, hablemos un poco ahora también sobre este tema de la innovación, comentarnos un poco de detalle de lo que ha significado este trabajo, porque la gente mira la premiación, pero a veces no nos detenemos en este frenético ritmo que nos toca vivir todos los días, lo que son los procesos, ¿eh? Y eso también me parece que es una cuestión importante a destacar, porque los logros llevan un proceso, ¿no, Jenny? Así mismo, todo logro tiene su trabajo de fondo, ¿verdad? Así que si se ven los premios, hay que ver también el trabajo que viene de fondo. Así como mencionas, realmente para Paraguay es sumamente importante ahora que haya escalado nueve puestos, para nosotros es un momento importante, porque el índice global de innovación no solamente mide la innovación en sí, sino que la infraestructura misma, los recursos humanos disponibles que hacen posible la innovación, ¿verdad? Realmente esa es una métrica mundial, ¿verdad? En donde se hace un comparativo entre los diferentes países. A nivel regional, Chile es el que está liderando el ranking, ¿verdad? Pero Paraguay va subiendo también de ubicación. Nosotros creemos que hay mucho de trabajo por parte del sector privado, pero también mucho de fomento de parte del sector público. Como sabes, Juan Pablo, las instituciones, o sea, el país en sí, el Estado, ha hecho una apuesta bastante importante en lo que es innovación empresarial a través del CONACYT, también otras instituciones públicas como el MITIC, el Ministerio de Industria y Comercio, la Estrategia Nacional de Innovación. Además, todas estas instituciones que voy citando con el CONACYT forman parte de diferentes grupos de trabajo con el sector privado, mejor dicho. Uno de los núcleos importantes, por ejemplo, es Caracó Emprendedor, es la red Paraguay Emprende, en donde se escucha, son espacios en donde se escucha al sector privado y se trata de modelar políticas públicas que puedan apoyar a que se desarrolle la innovación empresarial. Sabemos que es bastante dificultoso, pero bueno, desde el sector público se está impulsando. También hay que recordar que no siempre es muy fácil desde el sector público impulsar lo que es la innovación empresarial de un privado, pero sí los retornos son bastante importantes en términos de impuestos, en términos de empleo, y creo que ese es el derrame que nosotros estamos buscando como sector público. Además, Juan Pablo, quisiera aprovechar para comentarte un poquito que además de lo que es el índice global de innovación, nosotros como país también de manera recurrente venimos haciendo la encuesta de innovación empresarial. Actualmente esta encuesta de innovación está siendo relevada desde el Conacyt, desde el propio equipo Conacyt, así que si alguien me escucha y recibe la visita de un encuestador, efectivamente Conacyt está tocando sus puertas porque queremos tener métricas de nuestro país en términos de capacidades, en términos de recursos financieros, recursos humanos, y por sobre todo los obstáculos que van teniendo a la hora de innovar, ¿verdad? Porque son esos obstáculos los que finalmente necesitamos atender a través de las políticas públicas, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que se busca con esto? Y porque me parece importante tomar estos logros, pero mirar un poco más allá, no solamente en el logro puntual. ¿Qué es lo que se va a venir trabajando a partir de ahora? Bueno, lo que se viene trabajando a partir de ahora en adelante es todo lo que es el músculo que ataña a lo que es la formación de recursos humanos. Actualmente, actualmente tenemos tres nuevos programas de formación de gestores de innovación empresarial. Como sabes, lo que arrojó la encuesta de innovación empresarial, la última, por ejemplo, es que las empresas decían que no es inconveniente de recursos financieros, sino que el principal es contar con el talento humano en términos de experiencia y demás. Entonces, lo que nosotros vamos a estar apuntando muchísimo de ahora en más es en la formación de ese talento, contar con esos recursos que efectivamente puedan guiar a las empresas para diagnosticarse a sí mismas y, por sobre todo, para planificar estratégicamente. Jenny, ¿algo más que te gustaría agregar al respecto? Sí. Hacer llegar la invitación, ¿verdad?, de que tomen todas las oportunidades que estamos brindando desde el Conacyt, concretamente a través de lo que es el Programa de Innovación de Empresas Paraguayas por Innova. Actualmente tenemos tres convocatorias abiertas, una relacionada a lo que son las misiones tecnológicas, como para enlazar a nuestras empresas nacionales con las extranjeras, que les permita llegar a mercados más grandes y, por ende, escalar. También tenemos una línea que es para apoyar la incorporación de gestores de innovación. Esto va muy de la mano con lo que acaba de mencionar de Juan Pablo, incorporar una persona nueva, digamos, para complementar el esfuerzo propio que va realizando la empresa como tal y proyectarse a sí mismas, ¿verdad? También tenemos lo que es el financiamiento a empresas de base tecnológica, así que son oportunidades bastante importantes para el sector privado y esperamos que puedan aprovecharlas. Un punto importante a recalcar nomás, por último, Juan Pablo, es lo siguiente. El Proinnova acaba de finalizar una evaluación intermedia y sacó a relucir cosas muy importantes. Uno de ellos, que a mí me llamó muchísimo la atención, decían, ¿verdad?, que las empresas en un 100% volverían a recomendar, recomendaría el aprovechamiento de estas oportunidades brindadas por el Conacyt, no solamente por la recepción de los recursos que tuvieron, sino que también por todo el asesoramiento técnico tanto de los recursos internos del Conacyt como de los recursos externos, porque hay que recordar que cada una de las líneas de apoyo, si una empresa viene y se sienta en Conacyt, o se sienta de manera virtual, mejor dicho, porque en un 100% de los casos se dio eso durante los últimos meses, ¿verdad?, reciben asesoramientos bastante buenos. Entonces, no hay lugar a perder, sino que se aprovecha, ya sea en términos de recomendaciones de mejora, una retrospección, retrospección y, por sobre todo, una prospección de cómo seguir ganando más mercado con los productos que se van ofreciendo. Qué importante, ¿cómo la gente hace para contactarlos? Sí, nos pueden contactar a través de las redes sociales o a través del correo innovación arroba conacyt.govcorta.py Gracias, Jenny, por tu tiempo con nosotros. No, a ustedes, un gusto como siempre. Hasta luego. Jenny Marín de Conacyt, hablando con nosotros también aquí en el Foro Empresarial. Muy interesante a tener en cuenta esto último que acaba de mencionar y a poner en nuestra agenda la posibilidad de poder conocer más de Conacyt y también de los beneficios que nos brinda, así como esto último que nos estaba destacando. Nosotros vamos a la breve pausa. En la vuelta estamos con nuestros próximos invitados y aún nosotros aquí en el Foro Empresarial. ¡Gracias!